Hola amigos de CGTN, soy Liz Vargas. Este año se conmemora el quinto aniversario de las relaciones diplomáticas de Panamá con China. Estoy en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Boquete. La principal actividad económica de Boquete es el turismo y la cosecha de café. Me encuentro en la finca Princesa Cianca. Su fundador fue Arnold Juárez Martín. El cual fue presidente de la República de Panamá tres veces. Ahora lo administra la viuda, Doña Mireya Moscoso, donde fue presidente de la República de Panamá y la primera mujer. Ahora vamos a conocer sobre la producción del café en esta zona tan especial de Panamá. ¿Me acompañan? Estamos con la ex presidente de la República de Panamá, Doña Mireya Moscoso. Estamos en la finca de Princesa Cianca. Nos va a hablar un poquito del café. Si acabamos de ver ahorita cómo se siembra el café, la semilla, luego que pasen dos años, empiezan a crecer de esta manera. Ya al tercer año empezamos pues a cosechar café. Aquí en este café se puede notar cómo van las pepitas. Empiezan aquí, creo que en este también. Si ustedes ven aquí, si se un poco es aquí, cómo ya empieza entonces a florecear las flores. Empiezan a salir flores. Aquí viene la pepita. Estas son las flores. Ya a los dos, tres años. Y luego ya se cultiva el café cuando ya está maduro. Primero está verde, luego es un proceso de un año. Al madurar, eso a veces son tres veces al año que ella da flores. Para septiembre, octubre o noviembre, ya nosotros tendremos estos palitos ya dando café. Empieza el café verde, luego madura. Ya se cosecha. Vienen cientos de personas del lado de acá de Bocas del Toro, como del lado de acá de Chiriqui Oriente, a cosechar el café. Ese es el café Princesa Jancar.